El fenómeno del niño ya está entre nosotros, el fenómeno climático es una realidad. Buenas noches, buenos días Javier, estamos con el presidente de la Cámara de Comercio de Piura, Javier Bereche, para hablar de lo que se viene en el niño global y lo que ha afectado las lluvias en este año a los cultivos no solo de limón, estamos hablando del mango, las exportaciones de uvas, y todo lo que podría estar pasando en el futuro si es que en este momento no tomamos medidas preventivas. Buenos días Javier, ¿cómo estás? Buenos días Paola, muchas gracias por invitarme y un saludo a todos los días. Bueno, Javier, ¿qué está sucediendo ahorita con no solo el cultivo de limón y con todo lo que se está viniendo y se espera que pase en el niño global? Bueno, ahora mismo, un primer mensaje, creo que todos los peruanos debemos saber y reconocer que el fenómeno del niño no es que vaya a llegar con la lluvia, el fenómeno del niño ya está entre nosotros, el fenómeno climático es una realidad que ya empezó, prueba de ello es que no hay limón en el país, no hay mango en el país, y así por el estilo no habrán algunos productos completamente. Lo que quiero decir es que lamentablemente el fenómeno climático a la primera actividad que ha impactado negativamente es a la principal del país, que es la agricultura. Entonces hoy en el norte peruano, ¿qué tenemos? Tenemos que ciertas plantas, ciertos árboles que debieran tener una floración natural anual, algunos no la han tenido y algunos la han tenido de manera incompleta. Por ejemplo, vamos a poner un primer ejemplo que es el mango. El mango tiene una floración en el mes de julio y esta no se ha dado, entre junio y julio, pero estamos ahora ya en septiembre y no se ha dado, y esto ha llevado a que no existe en este momento mango en Piura, que es uno de los principales productos para consumo nacional y también exportación, y está impactado en más o menos un 90%, algunos un poco más, algunos un poco menos, pero en promedio de, es decir, no tendremos el 90% de la producción de mango de este año y tendremos mango recién en el último trimestre del 2024. Así tenemos también impactada la uva con un menos 30%, el arándano, en igual medida, el banano, la palta está muy impactada en un menos 80%, el limón menos 90%, al igual que el mango. Entonces, el primer mensaje, Paola, es no estamos en la agenda nacional. Nosotros vemos que tenemos temas de Congreso, plan Bukele, inseguridad ciudadana, que si sube o no el sueldo mínimo. ¿Y dónde está la emergencia del fenómeno climático? ¿Dónde está el fenómeno del niño? ¿Cuándo es que vamos a poner en debate que la agricultura del Perú ya empezó a afectarse con el fenómeno del niño? Y hay que tomar medidas y hay que ponernos manos a la obra para que esto sea mitigado lo más posible. Una de las cosas que, una de las patas, digamos, de este problema que nos estás contando, Javier, es el tema del agua. Y en el tema del agua, ¿cómo está Piura y cómo se está, digamos, porque no hay reservas, no hay reservorios naturales, no hay un tema para que la lluvia se vaya? ¿Y qué se ha hecho para que no vuelva a pasar lo que nos pasó a comienzos de año en Piura, por ejemplo? Ahora mismo, nosotros lo que vemos es que se están llevando a cabo diferentes frentes. Está aquí el Ministerio de Vivienda, el Gobierno Regional, los diferentes gobiernos locales municipales, el Gobierno Central, el DECI, etcétera, el ANA, el Ministerio de Cultura. Es decir, diferentes instituciones del Estado en sus tres niveles tienen diferentes responsabilidades. Uno les toca a los amiegos, otro les toca al río, otro les toca a la desformatación, otro les toca a la reconstrucción con cambio, le toca salir al mar del río, etcétera. Cada uno tiene su ser repartido, distribuido diferentes roles. Pero estos son obras provisionales, ¿no? O sea, son obras que algunos tienen un componente integral, pero finalmente son provisionales. ¿Qué quiero decir? Que nos estamos preparando para estas lluvias que se avecinan, pero no son integrales. ¿Qué significa integrales, Paola? Significa que el agua no nos inunde. Ahora lo que estamos es preparándonos para sacar el agua, una vez que estemos inundados. Pero el agua no nos debería inundar, no nos debería... Finalmente el agua es vida, el agua, la lluvia no es algo malo, ¿no? Pero para nosotros lo es, un fenómeno del niño porque nos destruye. Pero si nos vamos a California, yo siempre pongo como ejemplo eso. En California, en el 2016, elevaban plegares a Dios para que venga el fenómeno del niño porque estaban en plena sequía y nosotros también tenemos el mismo clima. Y me vine para Piura y encontré en los diarios donde elevábamos plegares para que no venga el fenómeno del niño. Entonces, qué contrariedad, ¿no? Y es que, claro, en California el fenómeno del niño no origina ningún problema, mientras a nosotros sí. Entonces, tenemos aquí un tema que hay que resolver. Pero, digamos, no tenemos que irnos a California. En el 2017, cuando pasó, digamos, las lluvias, Ayacucho se preparó. Y Ayacucho ahorita tiene, digamos, las lluvias ya no impactan como impactaban en esa ocasión porque tienen como, digamos, botar el agua, han hecho todo un sistema de que si la lluvia va más allá de lo que se preveía. Piura no. Y Piura es un departamento rico, es un departamento que ha tenido, digamos, que no solo se dedica a nuestra base exportadora, ¿no? Estamos hablando del mango, la uva, el aranda, ¿no? Y, o sea, ¿qué pasa, qué nudo pasa con las autoridades, Javier? ¿Por qué no, no sé, al menos el 50% de la tarea haría que no estaríamos ahorita lamentando que no venga la lluvia, como dices tú? Y es que Piura tiene que ser tratada como una ciudad tropical, cosa que no ha sido. Seguimos muy lejos, como tú bien dices, Ayacucho, Tarapoto, Cajamarca, son ciudades que llueven y quito, son ciudades que llueven y llueven frecuentemente y los drenes funcionan. Nosotros debiéramos tener un dren pluvial y no lo tenemos, ¿no? Deberíamos represar el agua río arriba y no tenemos presas. Deberíamos tener dijes que contengan el agua de energía de los ríos para que no alore la ciudad y no lo tenemos. El río no tiene una salida al mar, debería, no lo tenemos. Entonces, son obras de ingeniería, si bien muy trascendentes y de mediano plazo, hacer presas no tarda, seis cuadros, de repente diez o quince, pero hay que empezar. Los gobiernos pasan y nadie se pone manos a la obra, nadie inicia proyectos integrales, ni la reconstrucción con cambios, ni el G2G, ni los últimos gobiernos que han pasado. Entonces, esta es una deuda social que el Estado tiene con Piura, porque todo el mundo lo ha prometido y nunca se ha hecho. Y en cada fenómeno de líneas, que ahora son más frecuentes, nos malogran. Pero, Paola, eso es la lluvia. Hoy ya tenemos un problema, que es la agricultura. Y tenemos un agricultor que no va a tener la cosecha, pero está endeudado. Entonces, nuestro pedido aquí ha sido muy claro. Nos hemos pronunciado el día lunes, primero para poner en agente el problema de la agricultura nacional, que ya está en emergencia, con la presidenta Boluarte, con la ministra, en el que era entonces el ministro de Agricultura, con PCM, con el MEF, demandando dos cosas. Hay que rescatar ese sector, porque ese sector hoy está endeudado con cosechas que no van a tener. Y lo que no debe pasar es que la agricultura caiga en insolvencia. Y aquí hay que apelar al mismo mecanismo que usamos en la cuarentena pasada, que es la reprogramación de créditos, por un lado, y por otro lado, ese rescate financiero, con fondeos baratos que ellos puedan pagar para que tengan capital de trabajo y exista continuidad en la agricultura el 2024. Si no rescatamos el sector, lo que va a pasar es que esos cientos de miles de peruanos atrás de cada uno de esos productos, que tienen cadena productiva de mago, de limón, de arana, de uva, etc., pues no pueden caer en insolvencia y no pueden tener continuidad el 2024. Y otra de las cosas que estamos hablando es que es una población que ha sufrido el dengue y que está sufriendo el dengue. Si uno visita Piura, después de la lluvia, llegan las enfermedades y una de las cosas más duras que yo he visto cuando he visitado Piura hace menos de un mes es que están muriendo nuestros niños. Han habido más de 10 niños que han muerto en Piura por producto del dengue que no debería pasar. O sea, además de todo lo que estamos viendo que esta problemática es tan dura, ¿cómo hacer? O sea, no sé cómo decir que la gente ahorita está muy golpeada y esta situación no hay nadie que toma esto como una emergencia nacional. O sea, Tender Piura, que es uno de los departamentos más importantes del país, no tenga a las autoridades con alguien allí, digamos, por ejemplo, no sé, como una especie de un ministro que potencie varias cosas a la vez, ¿no? Obras que tengan que hacer para la descolmatación, el tema de los préstamos para los agricultores para que no pase en el 2024 lo que nos está pasando en este momento, y el tema de salud. Porque creo que son varios problemas a la vez que están golpeando a Piura y no se ve toda la dimensión de lo que están viviendo allá. Sí, efectivamente. Yo pienso que también los piuranos hemos vivido desastre tras desastre y hemos aprendido de repente a salir solos de todo. ¿Por qué? Nos damos cuenta de que hay una desidia con Piura histórica. Pero hay cosas que no podemos sacar adelante. Por ejemplo, cualquier ciudad o región del Perú que goza de más de un millón y pico de habitantes tiene un hospital de alta complejidad. Ciclayo, Quilio, Arequipo, Lima, hay que decirlo. Nosotros tenemos más de dos millones de habitantes y no tenemos un hospital de alta complejidad. Si nuestra gente se enferma, inmediatamente tenemos que buscar los medios para trasladarla a otra ciudad. Entonces, lo que te quiero configurar es que el Piurano tal vez nos hemos acostumbrado a resolver nuestros problemas solos, pero hay cosas con las que no podemos y tal vez también hemos acostumbrado al aparato estatal a que no mira a Piura. No reclamamos de repente como deberíamos porque todo lo tratamos de resolver nosotros mismos. Pero hay un punto de inflexión, como un desastre natural, como una emergencia como la que estamos viviendo en la cual tenemos que hacer un llamado y poner en agenda a Piura. Piura tiene muchas cosas positivas, Piura lo tiene todo, como dicen, es un país chiquito y somos bien autosuficientes en muchas cosas. Pero en algunas otras, como repito, una situación de catástrofe, pues tenemos que ser asistidos de alguna manera centralizada también. Muchísimas gracias, Javier Bereche, presidente de la Cámara de Comercio de Piura, estuvo con nosotros y esto es un llamado no solo a las autoridades, sino a toda la sociedad para que, por favor, Piura esté en el punto número uno de la agenda. Hasta la próxima, Javier. Muchas gracias, Paola, y nuevamente un saludo para todos de Perú. Gracias.